No, no, ese es mi nombre solamente porque me gustaba cuando era escrito en tu vida en el país. ¿Cómo? Ya. Yo estoy en esa manera de empezar a mirar. ¿Presidente? No. ¿Presidente? Estoy en el mundo. ¿Presidente? Está en Ecuador, soy en Nox y aquí, en mi trabajo aquí en Ecuador, tratando de unir la paz aquí en Urbana, tú sabes. Cuéntanos, ¿a qué grupo de supertences es tú? ¿Hacia dónde se va tu propuesta, tu propuesta? Bueno, yo, mi música es, como te digo, mi paz, mi divertirse, mi música es de inglés, la mayoría de mi música es inglés, o sea, tengo temas con A.C.O., tengo temas con R.C.O.T. Estás así en América, que son muy grandes, estoy trabajando en mi primer proyecto y espero que salga bien, pero sobre todo mi música es de divertirse, tú sabes, de fiesta, música de, bueno. ¿Esto es un amor que está dirigido a la problemática social? Claro, sí, sí, pero yo no soy latin quinto, yo no hablo mucho de eso, pero yo, tú sabes, tengo familia que son mágicas, sí, sé cómo trabaja la corporación, pero también tengo música que es de corazón, lo que pasa por la calle, tú sabes, el sufrimiento de la gente, tú sabes, en el álbum ya va a estar todo, en todos los temas. ¿De qué nací ya ha hablo? ¿De qué nací ya ha hablo? Yo soy dominicano, dominicano. No soy dominicano. Ese tiempo que he tenido acá sons de vuelo a mí. Yo conocí muchas gentes aquí en Latin Kids y para mí fue más emocional, tú sabes, he visto muchas mujeres en San Ignacio, principalmente entre su vida y veo como los hermanitos y las hermanitas se unen y se quieren, tú sabes, allá en América es diferente, aquí está muy organizado, la voluntad es muy organizado. Bueno, aquí le digo, esta letra representa a toda mi gente completa, es que no respetan, no pueden y se mueren con mis letras, me llaman el gallo, es que la mente te alimenta, disparo y no fallo, a los que tiren indirecta, vengo de la calle norte como el chanero solitario, mi dinero no puede, yo quemo el vecindario, el gallo, yo le tiro a los mejores, no llego a la muerte, te recalculamos el amor, tú sabes. Y entonces, ya tú sabes, Latinoamérica, Lion King's aquí conmigo, hermanos míos, estamos improvisando para la tele, Philly Philly, what up, you already know what we do, New York, what up, Cano, Pobrella, my niggas, let's have it, Latinoamérica.